hola qué tal después se encuentren de maravilla les traigo otro tema para su repertorio si me tenías de manuel mijares antes de comenzar con este tutorial voy a dejar dos grupos de whatsapp y para qué son los grupos de whatsapp pues para convivir y pasarla de maravilla compartiendo vídeos de ustedes tocando partituras la principal idea es pasarla genial ok entonces pues vamos a la introducción de este tema este con la mano derecha vamos a partir con esta melodía ok y en la mano izquierda simplemente vamos a estar bajeando fa ha sostenido y la bemol ok entonces vamos a partir con la mano derecha y después metemos la mano izquierda entonces sería así ahí meto la mano izquierda ok una vez que termino ahí vuelvo a tocar la memos la bemol y me pasó otras notas con la misma melodía ahora el bajo lo pasó a fa sostenido y termino toco re bemol fa cuando toque fa y meto a la mano izquierda y termino así ok fa mayor fa sostenido mayor con bajo en sol sostenido o la bemol ok entonces vuelvo y voy a volverlo a hacer ahí va y termino ahí ahora pasamos al verso si me tenías porque cruzaste la frontera de otro cuerpo porque saltaste hacia el abismo de otros besos si me tenías cada mañana en el reflejo de tus sueños ok que acordes vamos a utilizar vamos a iniciar con do sostenido mayor enseguida vamos a tocar así tal cual como se ve aquí en la mano derecha vamos a tocar fa y si bemol y vamos a tocar fa y cuando lo toquemos regresamos tocando fa mayor enseguida vamos a pasarnos a la sostenido menor después vamos a tocar sol sostenido mayor un acorde triste enseguida do sostenido mayor y termino en fa sostenido mayor ok ahí en fa sostenido mayor el bajeo lo bajo a fa y en la mano derecha vamos a tocar do sostenido mayor cuando toquemos el do sostenido mayor vamos a hacer estos adornos ok son sencillos son dobles vamos a partir así y después así me paso a re sostenido menor y termino en la sus cuatro ok sol sostenido sus cuatro y sol sostenido mayor entonces quedaría así si me tenías porque cruzaste la frontera de otro cuerpo porque saltaste hacia el abismo de otros besos si me tenías adorno cada mañana en el reflejo de tus sueños ahora enseguida va a entrar la batería del bajo si me tenías porque cambiaste nuestro ok aquí unas variaciones ok entramos igual do sostenido mayor si me tenías el bajo lo paso a do y en la mano derecha tocamos estas dos notas juntas ok si me tenías porque cambiaste nuestro amor ok aquí vamos a rematar con estas dobles y nos pasamos a fa mayor enseguida la sostenido menor ok y ahí iniciamos con los mismos acordes que habíamos visto la única variación es esa si me tenías si me tenías porque cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos ok ahí lo mismo si me tenías porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida ok y ahí entramos al coro y te alejaste de mi vida hasta ya lo habíamos visto coro ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta tu deseo pero aquí en mi cama quisiera verte una vez más para decirte que un todavía no tiene caso si me tenías ok y ahí volvemos a una pequeña instrumentación en el coro vamos a iniciar con do sostenido mayor ya no te extraño cuando escucho tu canción ok y ahí nos pasamos a fa sostenido mayor enseguida ok aquí vamos a hacer en la mano derecha si sus cuatro si vemos sus cuatro y si bemol mayor ok es una primero así y simplemente este re bemol lo bajo a re el bajeo va a estar en si bemol ok y ahí va de nuevo ya no te extraño cuando escucho tu canción no me hace falta re sostenido menor no me hace falta tu deseo aquí en mi cama sol sostenido mayor y ahí en sol sostenido mayor el bajeo va a pasar a fa y nosotros vamos a caer aquí así ok fa disminuido ok aquí en mi cama quisiera verte ok aquí fa disminuido primero quisiera verte ojo ahí así vamos a hacer fa la la sosten... la bemol y si quisiera verte y ahí cambio de acorde quisiera verte ok ahí vamos a tocar re sostenido esta nota y si entonces iniciamos quisiera verte una vez más ok aquí vamos a tocar si bebol mayor el bajo va a estar en si bemol ok para decirte ok aquí vamos a ir subiendo para decirte tocamos fa sostenido y rematamos que un todavía no tiene caso no tiene caso fa sostenido mayor y lo convertimos en menor ok y aquí vamos a hacer un pequeño adornito con estas dos notas con fa sostenido y la bemol ok para decirte tocamos fa sostenido y rematamos y rematamos rematamos así tocamos fa sostenido remato que un todavía ahora toco la bemol y remato no tiene caso si me tenías entonces ahí va otra vez el coro ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta tu deseo aquí en mi cama quisiera verte una vez más para decirte que un todavía no tiene caso si me tenías instrumentación ok aquí en la instrumentación vamos a iniciar do sostenido mayor en la mano izquierda fa enseguida fa sostenido mayor sol sostenido mayor y meto fa sostenido mayor con bajo en la bemol eso ya lo habíamos visto ahora volvemos otra vez al al verso un pedacito ok y después nos pasamos al coro muy buena suerte yo te deseo un paraíso de mentiras ok aquí es lo mismo que habíamos visto anteriormente muy buena suerte yo te deseo un paraíso solo que directamente vamos a tocar aquí ya no vamos a usar el fa es opcional lo pueden usar igual como ustedes gusten pero pues simplemente caemos aquí y después aquí ok muy buena suerte yo te deseo un paraíso de mentiras un universo con estrellas que no brillan yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría ok básicamente son los mismos acordes coro ahora el coro con una variación ok ojo con la variación en el bajeo nada más vamos a bajear con do sostenido y vamos a tocar fa de paso ok entonces quedaría así ya no te extraño cuando extraño cuando canto ok es do sostenido mayor y ahí pasa el bajeo a fa ok ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta tu deseo aquí en mi cama quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso si me tenías y ahí ahorita pasamos esa parte ok aquí terminamos diferente no tiene caso fa sostenido mayor pasamos a sol sostenido mayor si me tenías si bemol mayor ok y pasamos a esa parte continuamos donde nos quedamos que fue aquí si me tenías un día entenderás que fue un error cambiar la realidad por fantasías ok en esta parte terminamos aquí en el coro si me tenías ok si bemol sus cuatro y si bemol mayor ahora en el bajo remato en re rematamos en re e iniciamos con re sostenido menor max7 ok un día entenderás y pasamos a fa menor fa sostenido mayor regreso regreso a fa menor y vuelvo a re sostenido menor 7 y ahora termino aquí por fantasía me quedo en la bemol sus cuatro y sol sostenido mayor aquí es opcional pueden rematar con el mismo con el mismo acorde ok como ustedes gusten entonces ahí va de nuevo si me tenías remate un día entenderás que fue un error cambiar la realidad fantasías volvemos al coro sin instrumentación ni nada ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta que el deseo en mi cama quisiera verte una vez más ok si ya lo habíamos visto es lo mismo entramos al coro con do sostenido mayor ya no te extraño cuando canto aquí el bajo lo paso a fa como ya lo habíamos hecho anteriormente seguimos en do sostenido mayor en la mano derecha ya no te extraño cuando canto tu canción fa sostenido mayor este ya lo habíamos visto también este si bemol no me hace falta aquí el deseo en mi cama ok aquí remato en la bemol sus cuatro para basarme a sol sostenido mayor ok quisiera verte y acuérdense que el bajeo pasa fa sostenido y caemos en en fa natural ok aquí en mi cama quisiera quisiera una vez más para decirte que un todavía no tiene caso si me tenías final ok terminamos en la mano izquierda simplemente vamos a bajear do sostenido fa sostenido y otra vez do sostenido ok en la mano derecha vamos a hacer esta melodía ok partiendo de do toco do sostenido y lo raspo ok para pasarme a re bemol y de ahí me paso a la bemol esa sería la primera segunda toco fa la bemol y aquí raspo rápidamente el fa y me paso a fa sostenido ahí termino en do sostenido ok entonces ahí va de nuevo y termino en do sostenido mayor entonces ahí va con ambas manos y ahí terminamos espero que les haya servido de mucho apoyo este video y nos vemos hasta el próximo video